Si nos dejan, buscamos, cerca en el cielo, si nos dejan, a Dios con las nubes, en el cielo me doy. Y ahí, juntitos los dos, se invitan a Dios, será el que es un amor. Si nos dejan, buscamos, cerca en el cielo, si nos dejan, a Dios con las nubes, en el cielo, si nos dejan, a Dios con las nubes.